Amigos de Mediotiempo, soy Mariana Zacarias y los saludo desde las afueras del estadio universitario donde hoy se juega el Clásico Capitalino. Así que acompáñenme a ver todo lo que sucedió alrededor del estadio. ¿Aquí toda la familia lista para el Clásico? Sí. Ya ve que eres muy Puma, ya vienes toda perfecta, ¿es de la suerte o qué? Sí. ¿Quién es tu jugador favorito? Salasius. ¿Y ustedes vienen a apoyar o a quién le van? Venimos apoyando a la América. Tú vienes igual de mi color, así que podría ser que eres neutral. Más o menos, más o menos. ¿O te da miedo venir a CEU con la pelea de la América? Un poquito, sí, eh. Pero no, no, no. Aquí venimos en familia y pues para pasárnosla bien. ¿Amigos y rivales o qué? ¿Qué onda? ¿Amigos y rivales o qué? Sí. ¿Nunca se han peleado por un partido? No, por favor no. ¿Hoy no se van a arder el que pierda o el que gana? No, no, no. Para nada. ¿Pero si lo molestas o algo? No, muy hermanito. ¡Maldito! Si va a ganar... ¿Cuánto? 12. Si gana la América, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Te aguantas como los machos? Sí, como buen aficionado. Eso dice, yo quiero ver si al final del partido si es que pierde o gana Pumas, ellos dos, los hermanitos, siguen sin tener problema entre los dos. Oiga, ¿usted anda medio perdido con su playera o se siente que ya está en Brasil o que fue el mundial o cómo? No, yo vengo aquí a... ahora sí que no soy ni de uno ni de otro. Yo vengo aquí a acompañar a mi suegro que es americanista. Ah, ¿pero por qué no trae la de la América? Ahorita me la voy a poner allá porque... ¿Por qué? No, pues es que acaban de quitar a un chavo una y le pegaron. Sí, o sea, ¿usted cree que el ambiente aquí está medio... cuando usted no le va a Pumas se siente como un poco agredido? Sí, claro que sí. ¿Y qué recomendaría para que la gente no hiciera eso? No, pues que se calmara, que es un deporte, que todos le vamos a todos los equipos, pero es igual perder y ganar. Pues para que vean, una afición de América pero no puede traer la playera hasta que ingrese al estadio por miedo a que le hagan algo. ¿Por qué? El deporte tiene que ser de pura paz, ¿no? Claro. 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 절ques, pero nos vemos en lapañca though. Claro. Claro. Cuatro. Claro. ¿Cómo viste el partido? Bien ¿Estás un poco triste? Sí Pero no importa, ¿verdad? Porque siempre al equipo le vas a ir ¿Quieres tu jugador favorito? Picolín Palacios Muy bien A ver, esto es importante Muchachos, ¿por qué están ahí adentro? ¿Qué hicieron? ¿Mande? ¿Qué hicieron? Hicimos lo que pasa que estamos ahí Sobre la calle Y nos traen por supuestamente reventa Pero yo vengo a ver el fútbol Con mi familia Y aquí Por supuestamente reventa ¿Pero no lo hiciste? Mi esposa está adentro Y yo estoy aquí Entonces el partido fui yo O sea, usted ya no pudo ver Pero ya ves que no hay que portarse mal Hay que hacer las cosas como deben ser ¿Cuánta gente hay ahí adentro? Somos como 15 ¿Todos se hicieron por reventa? Supuestamente Pues bueno Saben de estas situaciones, de los partidos No deben de hacer reventa Deben venir a disfrutar el juego Pero chicos Con suerte ¿Qué pasó? ¿Quién de aquí está triste? ¿Quién de aquí está contento? En América estamos contentos Estamos tristes ¿Son amigos, hermanos, primos? Somos amigos ¿Qué opinas de tu equipo hoy? Pues nada más lo que se vio en el partido ¿No? Ganamos Impresionante el dispositivo de seguridad En este clásico capitalino Donde habrá más de 500 Personal de seguridad Entre policía montada Policía normal Y gente de seguridad de aquí del estadio Así que bueno Es un partido En el que siempre Tiene que haber mucha seguridad Ahora finalizando Se pidió a la afición de Pumas Que se quedan un ratito más Mientras salían los visitantes Pero por lo que vemos Pero que no les están haciendo caso ¡Golga! 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 ¡Golga!